Buenos días y un saludo a todos los amigos del blog. Bueno, estamos muy cerca de Navidad, digamos que es tiempo de Navidad y quería felicitar estas Navidades a todos los que siguen el blog, sean del lugar que sean, sean españoles o sean de los países hermanos de América Latina o de América del Sur, como prefieran ustedes. Yo les deseo a todos que tengan esta Navidad unos días agradables, unos días felices. Para aquellos que sean no creyentes, pues que puedan aprovechar estos días de fiesta para compartirlo con su familia, con sus amigos, con sus hijos, etc. y pasarlo bien, agradablemente. Y para aquellos que sean creyentes, que puedan también compartirlo, evidentemente, con su familia y amigos, y también que puedan realmente tener ese contacto especial con el verbo que se hizo carne, el verbo que se hizo carne, como dice el Evangelio de Juan, que dice, y el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego añade, y hemos visto su gloria, gloria de Hijo único del Padre, lleno de amor y lealtad. La verdad es que el prólogo del Evangelio de Juan me encanta. Cuando dice, cuando dice al principio, dice, y la palabra contenía la vida, y la vida es la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Bien, entonces, desearles a todos, como digo, feliz Navidad. Bien, hoy quería hablar de un tema que es muy navideño, de los sueños, de los sueños e ilusiones. No me refiero a los sueños nocturnos, me refiero a los sueños y a las ilusiones que todos los seres humanos tenemos. En primer lugar, ustedes saben, hay sueños e ilusiones que desbordan la realidad, que van más allá de las posibilidades que tenemos de satisfacerlos en la realidad. Pero no por eso dejan de ser importantes, son muy importantes. Mire, yo creo que los sueños, los mitos, los mitos, las ilusiones, las utopías, todo podíamos encajarlo dentro de un mismo paradigma, dentro de un mismo modelo. Y yo creo que cada uno de ellos, cada uno de estos, digamos, modelos, cada uno de estos, digamos, modelos particulares, podían todos, podíamos todos incluirlo dentro de un gran paradigma. Y es el paradigma a partir del cual el ser humano expresa algo muy profundo de él mismo. Algo que evidentemente, muchas veces, muchas veces, cotidianamente, desborda la realidad, desborda la realidad del mundo. Es decir, nos lleva más allá de la realidad del mundo, de aquello que el mundo puede darnos, puede ofrecernos, puede satisfacerlo. Por lo menos, tal como es el mundo. Porque vivimos en una realidad muy ambivalente, donde lo malo y lo bueno está junto, está imbricado, está interrelacionado, forma una urdimbre donde no se puede separar una cosa y la otra. Bien, pues entonces, como digo en primer lugar, hay sueños, hay ilusiones que van mucho más allá de la realidad. Mire, un ejemplo, tenemos aquí en España ahora un ejemplo clásico, la lotería de Navidad. El día 22, muy pronto, va a ser este gran sorteo. Un sorteo que, si no recuerdo mal, es uno de los más importantes del mundo. Bien, ¿cuánta gente que ha comprado su participación sueña con que le caiga un poquito de dinero? Estamos en una situación complicada económicamente aquí en España y también en otros países de Europa, como también en otros momentos han estado otros países, por ejemplo, de América del Sur, de América Latina. Pero la gente que ha comprado su participación tiene sueños. Sueños, por ejemplo, la gente que está en paro, la gente que tiene una hipoteca y no puede pagarla, la gente que quiere montar un negocio y no puede porque en el banco no le dan el dinero que necesita. Familias que están en una situación muy complicada. Gente, por ejemplo, que ha querido hacer, por ejemplo, este señor que tiene un proyecto científico, el otro que está escribiendo un libro y quiere publicarlo, el otro que quiere montar un pequeño negocio, el otro que tiene la ilusión de hacer ese viaje que nunca ha podido hacer y que siempre ha soñado con hacer. Cuántas y cuántas ilusiones que desbordan la realidad, que desbordan las posibilidades que la realidad nos ofrece. Pero pongo este ejemplo, pero habría infinitos ejemplos, infinitos ejemplos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Pues porque dentro de nuestra realidad, en lo profundo de la realidad, hay algo que la desborda, que va más allá. Cuántos sueños de ternura, cuántos sueños de amor, cuántos sueños de felicidad, cuántos sueños de transformar la realidad, cuántos sueños, también hay sueños negativos, también hay sueños muy malos. Por eso, porque en los seres humanos existe esa ambivalencia profunda, esa lucha entre nosotros, entre el bien y el mal, esa lucha entre el amor y el odio, esa lucha entre eros y tánatos, como decimos en psicoanálisis. La pulsión de vida y la pulsión de muerte, el bien y el mal. Y como digo, en la realidad todo está imbricado, no podemos, es como la carne y el hueso. No podemos separarlo. Bien, entonces, como digo, todas estas realidades que incluimos dentro de este paradigma general, como digo, las utopías, los sueños, las ilusiones, todo esto forma parte de la esencia, de lo más profundo del ser humano. No somos sólo seres que estamos cercanos al mundo, a los objetos, a lo cotidiano, somos seres que trascendemos continuamente nuestro deseo y nuestras ilusiones, todas esas realidades. Y no podemos olvidarlo, no podemos olvidarlo, porque un mundo, una sociedad, que sólo tenga en cuenta lo inmediato, lo tangible, lo concreto, es un mundo que no entiende al ser humano, que todavía no ha descubierto lo que somos. Es verdad que necesitamos todo eso, claro que sí, es verdad que necesitamos, como diría ahora después, estar muy cerca de esa realidad, muy comprometidos con esa realidad, pero no podemos olvidar la otra parte, porque si la olvidamos, olvidamos una parte súper importante de nuestro ser más profundo. El ser humano tiene también una profunda necesidad de trascender la realidad, y la estamos trascendiendo continuamente. La cultura, todo lo que es la cultura en sentido amplio, todas las instituciones de la realidad, todo lo que significa la cultura y que el ser humano ha creado a partir de esa inteligencia que pudo tener a partir de la evolución, a partir de su evolución, pudo tener esa inteligencia. Todo lo que ha creado con esa inteligencia, trasciende a la realidad concreta, trasciende a la realidad del mundo su sentido más concreto y más empírico, y la trasciende hacia otra cosa. Como digo, las instituciones culturales, sean del tipo que sea, educativas, políticas, políticas, jurídicas, religiosas, etcétera, son creaciones que trascienden la realidad. Y es necesario trascenderla, y necesitamos trascenderla. Por tanto, estamos siempre en una lucha entre el mundo de lo concreto, el mundo de lo tangible, el mundo de lo sensorial, el mundo de lo positivo y empírico, y el mundo que no se puede tocar, que no se puede ver. Por tanto, miren ustedes, un mundo, un mundo que quiere medirlo todo con un método empírico, es un mundo que no ve una parte importante de la realidad. Mire, le voy a leer un párrafo de una obra de un psicoanalista que ha muerto hace poco y que ha trascendido, que es un psicoanalista de los más importantes del siglo XX. Es una obra de André Gris, un psicoanalista francés. Se titula Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo. Bien, al final de la obra, donde habla el inconsciente y la ciencia, dice, está este párrafo, lo voy a leer literalmente, dice, el saber científico no es el saber sobre la realidad objetiva, sino sólo el saber de aquello que se presta a ser procesado por el método científico, a diferencia del saber sobre la psique, que debe dar cuenta tanto de lo que es procesado a través del método científico como de aquello que no lo es. Me llamó la atención este párrafo porque expresa muy bien lo que yo pienso y coincido completamente con André Gris en ese párrafo. La verdad es que es una gran obra esta de André Gris donde hace, digamos, una síntesis, digamos, que es un poco parecido a la última obra que Fro hizo, el compendio del psicoanálisis. Él ha querido ahí hacer una síntesis de todo el saber y todo su pensamiento sobre el psicoanálisis. Bien, entonces, como digo, debemos distinguir, debemos distinguir entre aquello que podemos conocer, medir, observar, comprender con el método empírico y aquello que no se puede procesar a través de ese método. Esto creo que es una cosa que no debemos olvidar. Por tanto, como digo, existe en nosotros una profunda necesidad de trascender la realidad. Tenemos que estar cerca de la realidad, tenemos que ser realistas, tenemos que ser seres maduros que puedan transformar, que puedan ver, que puedan conocer la realidad. Pero también necesitamos trascender esa realidad. Quisiera hablar ahora un poco de los sueños, de las ilusiones y de la espiritualidad y religión. Mire, siempre he pensado, y es una idea que tengo muchos trabajos escritos sobre esto, muchos de ellos no he publicado en ninguna parte, han sido reflexiones que yo he hecho y que después las he escrito. Quizá algunas de ellas las vaya poniendo en el blog. Hay uno de ellos, uno de esos trabajos muy extenso, que tiene casi 150 páginas, pero no lo he publicado en ninguna parte, está ahí. Bien, lo que quiero decir es que yo creo que uno de los pilares fundamentales de toda espiritualidad, de cualquier espiritualidad y cualquier religión, es una realidad antropológica, una realidad profundamente antropológica. ¿Y qué es eso? Es, como he dicho antes, que hay en nosotros una necesidad de trascender. Pero claro, podemos tener dos conceptos de la palabra trascender. Uno, digamos, profundamente anclado en el mundo, profundamente anclado en este cosmos, en la realidad del universo, en la realidad de este mundo, en la realidad de este planeta, y por tanto, que no traspasa esa frontera, que se queda ahí. Y es un concepto muy válido, muy necesario. Toda antropología, cualquier antropología, cualquier filosofía, está anclada en eso, aunque hay ciertas filosofías o ciertas antropologías que han dado también un salto, no un salto en el vacío, pero sí un salto hacia, por ejemplo, planteamientos de tipo espiritual y de tipo religioso. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el ser humano, en su necesidad, en su profunda necesidad de felicidad, de amor, de justicia, de fraternidad, de solidaridad, de autenticidad, llega a una determinada frontera. Y al llegar a esa determinada frontera, uno puede sentir la profunda necesidad de un otro, un otro con mayúscula, un objeto con mayúscula, un profundo con mayúscula. ¿Y por qué? Pues porque nuestra ansia, de todo lo que he dicho, necesita, necesita la existencia de ese otro, la existencia de esa realidad, otro, realidad, profundo, todo con mayúscula, donde nuestro corazón, donde nuestros anhelos puedan satisfacerse totalmente, puedan descansar totalmente, pues porque nuestro corazón, nuestra realidad más profunda, ni se calma, ni se colma en la relación con este mundo. No se puede calmar ni colmar, trasciende este mundo. Y al llegar ahí, evidentemente, uno puede rechazar ese planteamiento, porque, claro, ese planteamiento no está exento de una reflexión racional. No es un planteamiento que no pueda tener detrás de una verdadera antropología. Claro que puede tener una verdadera antropología, pero trasciende esa antropología, va más allá de esa antropología. Mire, quiero leerle también un párrafo de otro libro que he preparado. El libro se llama El maestro interior. Dice así, es un poco largo. Dice, los psicoterapeutas, por ejemplo, podrían guiar al menos en una parte del camino, si se interesaran por esta temática y si, conscientes de sus actitudes, asumieran valientemente sus responsabilidades. En una palabra, sin franquearán el paso que hay entre psicoterapeuta y gurú, y maestro, necesitarían, naturalmente, una preparación diferente a la formación que se imparte en la actualidad para aquellas profesiones por las que se hacen responsables del prójimo. ¿Qué educadores, médicos, sacerdotes, psicólogos, durante su formación, han tomado conciencia del hombre interior, de la responsabilidad que asumen en cuanto a su madurez y a la posibilidad de una verdadera realización mediante el contacto con su ser esencial y la trascendencia que le habita? La terapia actual no conoce todavía sino el arte pragmático de curar tratando el sufrimiento en relación con el mundo, es decir, por la incapacidad de hacer frente a las exigencias de la existencia. Pero ¿quién sabe dar remedio al otro sufrimiento? Aquel que crea la ineptitud para responder a la exigencia del ser esencial, de ese ser profundo del que he hablado antes. Este sufrimiento es un mal específico de nuestro tiempo. Bien, lo dejo ahí. Y ahora quiero todavía leerle otro párrafo. Este párrafo que voy a leer ahora es de una psicoanalista francesa, François D'Holtaud. Esta obra se llama El Evangelio ante el psicoanálisis. Y dice así. Dice, Lo que leo en los Evangelios me parece la confirmación, la ilustración de esta dinámica viva que actúa en el psiquismo humano y su fuerza derivada del inconsciente. Allí donde el deseo tiene su fuente, de donde parte en busca de lo que falta. Yo creo, como digo, que partiendo de esa profundidad del ser humano, partiendo de ese deseo profundo, de la dinámica del deseo, como dice François D'Holtaud, nuestro deseo parte siempre en busca de lo que falta, en busca de lo que nos falta. ¿Y qué nos falta? Evidentemente nos falta aquello que este mundo no nos puede ofrecer. es verdad que si este mundo fuera mucho mejor, si la ambivalencia que existe entre nosotros fuera menor, si el mal que existe entre nosotros individual y social e histórico fuera menor, es verdad que nuestros deseos se podrían colmar más. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero el mundo que tenemos es en parte, en una parte importante, una creación nuestra. La naturaleza está ahí, pero nosotros somos los que hemos transformado esa naturaleza de una forma brutal y muchas veces no para bien. Entonces, lo que quiero decirles es que nuestro espíritu no solamente necesita estar en contacto con el mundo, sino que trasciende ese mundo. Y en esa trascendencia llega un punto en el que se plantea no habrá otra realidad que satisfaga esto que me falta, que satisfaga esta necesidad tan profunda de realización, de felicidad, de amor, de solidaridad, de justicia, de paz, de fidelidad, de lealtad. Y ahí es donde uno empieza a plantearse si puede existir un otro, si puede existir esa otra realidad, si puede existir ese misterio. Y repito, misterio que llamamos Dios. Yo personalmente, confieso que tengo una gran confianza en que exista esa realidad, ese otro, ese objeto con mayúscula. Y creo que no debemos dar de lado fácilmente a este planteamiento. Debemos ser exigentes en los planteamientos, pero no podemos dar de lado a este planteamiento basándonos en una especie de posición de un empirismo radical que solamente puede aceptar esa realidad que podemos tocar y medir con nuestros sentidos y que podemos ver, comprender, esclarecer a través de la ciencia. Ahora bien, ahora bien, esto algunos pueden decir, pero es que claro, mire, Freud en el porvenir de una alusión dice algo que casi estoy de acuerdo con él. Hay un momento en que dice, dice, bueno, dice señores, la religión ya ha tenido su momento, ya ha tenido su protagonismo durante muchos siglos y fíjense lo que ha hecho. ¿Por qué nos dejan ahora, por qué nos dejan ahora la religión que otros planteamientos diferentes, que no sean religiosos, tenga su punto, tenga su momento también? Mire, yo cuando leí esto dije, estoy de acuerdo con Freud. ¿Saben por qué? Porque de verdad, es que las iglesias, la religión, caramba, caramba, hay que ver lo que ha hecho, ¿eh? Si echamos un vistazo a los siglos pasados, es que la verdad es para para llorar, es para echarse las manos a la cabeza de la cantidad de errores, la cantidad de de crueldad que la religión ha traído a este mundo. que cargas más pesadas, como decía Jesús de Nazaret, ha puesto sobre los hombros de la gente la religión. Pero esa no es la religión de Jesús de Nazaret. Yo que leo los textos evangélicos casi a diario, puedo decir que Jesús de Nazaret no dice eso. No dice eso en ningún texto, en ninguno. Y estoy dispuesto a debatirlo con quien sea, con los textos en la mano, tomándolos como conjunto, tomándolos no como texto por texto, sino cogiendo cada texto dentro de un contexto. Pero claro, como digo, Freud, lo que Freud dice en el Porvenido de la religión, yo le doy mucha razón. Entonces, la Iglesia muchas veces se ha convertido en el peor enemigo en el peor enemigo de aquellos que quieren acercarse a esta profundidad del ser humano, a este deseo de trascender, a esta espiritualidad, a una religión planteada de otra manera, a la religión de la solidaridad, a la religión de Jesús de Nazaret que defendía al hombre, al hombre por encima de todo, por encima de toda ley, por encima de todo planteamiento religioso. Fíjese ustedes la cantidad de textos que hay en el Evangelio donde ese gesto es... O sea, a ver, es que no sé si me va a salir la palabra, abole, no sé si decía, la posibilidad de abolir algo, no sé si está bien dicho esa palabra, ahora mismo no me sale otra, pero se enfrenta con aquella clase dirigente se enfrenta hasta la muerte. ¿Por qué? Porque aquella clase dirigente había construido un concepto de Dios, una sociedad religiosa alienante que humillaba a la gente, que ellos se querían los buenos, eran los buenos y había, y justamente basándose en la religión habían creado un sentimiento donde despreciaban a la gente, porque claro, ellos eran la gente buena, la gente religiosa, la gente religiosa era buena. Yo me pregunto, ¿cuánto existe de esto en las iglesias actuales, en la iglesia católica, en las iglesias protestantes, en otras religiones? Entonces, ¿cómo queremos que la gente se plantee el problema religioso que tenga una espiritualidad adecuada, que se la plantee de una forma buena, si realmente muchas veces las religiones y muchas veces las espiritualidades que se han creado basadas en esas religiones han puesto una carga tan pesada sobre los hombros de la gente? No voy a entrar en casos concretos, pero piensen ustedes, estoy hablando, por ejemplo, yo vivo aquí en España, en Valencia, que está, como digo, por si alguno de los países de América del Sur no lo sabe, yo vivo en Valencia que está en la costa mediterránea y la jerarquía a veces española, como habla a veces de los homosexuales, por ejemplo, o de otros temas que yo creo que si Jesús de Nazaré hubiera tenido a esa gente delante, los habría tratado de otra forma diferente. Recuerden ustedes aquel texto donde Jesús de Nazaré aquella está en casa de un fariseo, lo habían invitado a comer, de Simón, y entonces entra una pecadora, una pública pecadora y aquel Simón empieza a pensar para adentro, jo, esta mujer que ha entrado, si este supiera refiriéndose a Jesús quién es esta, algo así como diciendo la tiraría a caja destemplada de aquí. Y entonces Jesús de Nazaré le dice aquello, dice, mira, Simón, te voy a decir esto, no sé si narrarlo todo porque es un poco largo, te voy a decir esto, un señor tenía dolor, a uno le había perdonado, pongamos por caso, tres mil euros y a otro un millón de euros, ¿a quién estará más agradecido? Y claro, Simón le dice, hombre, aquel que le había perdonado más, y entonces le dice, mira, pues yo he entrado a tu casa y no me has echado perfume, no me has lavado los pies, etcétera, 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 y esta mujer que tú la estás mirando con tanto desprecio, fíjate lo que está haciendo, ha entrado aquí llorando, me están lavando, me están jugando los pies con sus lágrimas, ha derramado un perfume, ha derramado un perfume, y tú, que te crees tan bueno, no estás haciendo nada de eso. Bueno, pues eso es lo que hacemos muchos creyentes, miramos a los demás con desprecio muchas veces, nos creemos los buenos, y no, caramba, ¿cómo vamos, cómo las iglesias van a influir de una forma positiva en que la gente se plantee el problema religioso y la espiritualidad de una forma buena, de una forma profunda, de una forma sensata, si a veces se le da ese ejemplo? Bien, y una última cosa, todo esto que he dicho de los sueños e ilusiones, lo veamos desde el punto de vista que lo veamos, que nadie lo utilice, ni mucho menos, como para, como para no comprometerse con este mundo, para no comprometerse con la realidad, para no comprometerse con el cambio de este mundo e implicarse de verdad en el cambio de este mundo. Porque si alguien cree que la espiritualidad, la religión, debe ser algo que se desentienda de este mundo y que esté por ahí rezando en los templos, rezando cualquier tipo de rezo del que ustedes quieran o incluso yendo a actos religiosos como puede ser la misa o otros muchos actos religiosos, si alguien piensa que la religión puede disociarse del compromiso con el mundo, como ese compromiso que tuvo Jesús de Nazaret que le llevó hasta la cruz. Fue un compromiso tan grande que le llevó hasta la cruz. No es que él buscaba el sufrimiento, no podemos defender hoy en día una teología del sufrimiento, no, lo que le llevó a la cruz fue el compromiso que él tuvo con el mundo de su tiempo, con las personas de su tiempo, con los más pobres, con los más desvalidos, con planteamientos tan diferentes a aquellos que tenía la clase religiosa diferente, los escribas y fariseos, los saluceos, los letrados, etc., la clase dirigente. Entonces, señores, que nadie piense que podemos defender una religión que disocia el compromiso con el mundo de la creencia y la fe. Sería horroroso que fuera así. Y muchas veces se ha defendido y se sigue defendiendo. Bien, esto es lo que quería decirle. Resumo en esta frase la realidad más profunda del ser humano, los deseos más ancestrales del ser humano están ahí. Forman parte de nosotros. No podemos eliminarlos. Una sociedad y un mundo que no tenga en cuenta eso está abocado a crear una realidad digamos que también queda disociada de lo más profundo de nosotros mismos. Y es normal que necesitemos trascender el mundo. Pero sin olvidar que eso tiene que ir aliado, tiene que ir imbricado, tiene que ir entrelazado con un compromiso con este mundo diario y cotidiano. Bien, pues solo quería decirle esto. También decir que bueno, que lo que digo siempre al final de cada vídeo que participen ustedes en el blog que hagan comentarios pueden ser parecidos a los que yo hago o muy diferentes o criticar las cosas que yo digo que son criticables por supuesto y que no son ninguna verdad absoluta. Es lo que yo pienso. Es mi pensamiento pero mi pensamiento es un pensamiento relativo. Hay otros muchos pensamientos que pueden ser diferentes con el mío y que podemos debatir, entrar en un debate, un debate esclarecedor, un debate lúcido, un debate donde no tengamos que tirarnos los trastos a la cabeza sino que sea un debate civilizado, un debate civilizado de ideas, de proyectos, de antropologías diferentes, de cosmovisiones diferentes pero que nos ayude a avanzar, que nos ayude a avanzar. Bien, pues entonces si alguien quiere ponerse en contacto más directo conmigo sabe que puede hacerlo a través de mi teléfono 96 384 4707 o a través de mi correo jg-guerrero arroba hotmail punto com Bien, y como he dicho muchas felicidades a todos los españoles, sobre todo los que más ven este vídeo españoles y habitantes de algunos de los países de América Latina y también hay de otros países pero bueno especialmente a estos porque son hermanos nuestros en el idioma y en otras muchas cosas. Gracias, muchas gracias y feliz Navidad. y y y y y